saludos amigos cumpleaños nuevamente su amigo el moriz con un vídeo unboxing ahora es una exclusiva de bandai se trata de nada más ni nada menos que del galgo high mobility de uma lighting modelo de principios de 2018 con un costo de 5500 yenes más o menos unos mil mil setecientos pesos por así y pues bueno como pueden apreciar pues ahí tenemos un arbox en un color azul ahí tenemos el kit en acción así como también un galgo caño lástima que se no lo he podido conseguir porque si está muy caro en fin ahí podemos ver a este no tiene mucho detalle como como la caja de cash ball de hecho nada más está así como que muy sencillón ahí vemos ahí está todo lo que nos nos puede presentar la caja pero bueno sigamos vamos a ver el contenido yo ya le quité las bolsitas para hacer más rápido esto y poder apreciar bien el kit nada más que como verán pues es una caja bastante grande y si toma un poquito de espacio y pues bueno aquí tenemos el instructivo ya lo podemos ver ya el kit bien en sus colores está muy padre es un kit versión 2 ahí vemos el logo de uma light y ahí está tenemos los runners los consejos de armado que quitar que no cortar etcétera 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 tenemos un backpack muy muy bueno que es obviamente por una unidad de alto movimiento los brazos ahí vemos complemento como vamos armándolo las piernas lo que lleva las piernas esos propulsores adicionales si por sí ya se ve pesado el gelgo con otros propulsores no me imagino cómo estará ya vemos cuando se termina de armar así como el armamento aquí tenemos un bin cañón así como un cañón de granadas y un lanza misiles grande así como uno pequeño para la parte del brazo lo que también está bueno es que nos agregaron bueno no nos quitaron el escudo así como la lanza o tonfa de verdad no conozco cómo se llama esa arma pero pues ahí la tenemos y viene completa así que pues nada mal nada mal y al final tenemos la guía de colores así como donde se colocan los los este las water decals que incluye este modelo en fin vamos al contenido aquí vemos el primer runner ahí está parte de un pie así como los propulsores que le vamos a agregar al modelo en una plaquita aquí tenemos el otro complemento bueno en este este es otra placa mucho por ahí tengo que tener la otra lo más adelante la vemos y bueno aquí tenemos lo que es el visor para la cabeza así como la mira y el mono ojo que lleva este este gelgo el complemento de los pies así como los pilotitos la tapa de la cabina las rodillas y parte de el torso después tenemos aquí lo que es las armas el el bin cañón así como el lanzagranadas y parte del escudo así como los complementos que lleva esas armas luego en el color gris tenemos lo que son parte de las piernas las espinillas el complemento de las rodillas así como los brazos los pies las piernas aquí tenemos lo que es la cabeza ahí pueden ver el detallito que le agregaron aquí aquí está está padre y tenemos unos visores en color rojo para la cámara así como para el lanza misiles y vemos los detallitos de los misiles también luego aquí tenemos lo que son las water decals ahí vemos esa planilla se ve muy padre y vemos los detallitos los emblemas de 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 siong así como el logotipo de uma lighting que viene siendo como un halcón más o menos parte del torso igual vemos lo que son las rodillas parte de la cabina ahora un complemento como verde agua o no sé no no es verde es es azul es azul cielo no azul crema la verdad ya no sé ya no estoy volviendo del tónico no veo bien los colores bueno aquí tenemos igual parte de la cabina no perdón esto es parte de las piernas así como de la falda como les decía aquí está otra parte estos son los hombros así como los puños esto viene en dos plaquitas aquí está la otra los colores azules luego tenemos complemento de los brazos así como los puños seguimos con la parte de la armadura el otro complemento que ya les había mostrado antes nada más que aquí nos agrega como un pequeño respirador no sé para qué parte sea de la del modelo y lo que les decía de las armas ahí vemos las puntas que son para la lanza así como el escudo está grandote el mando de la arma o así terminamos con lo que es el complemento de la armadura para las piernas ahí podemos ver esto es para los los brazos así como las piernas sus propulsores aquí se pueden ver y ahí está si tiene un buen detalle en cuanto a panel si como son piezas grandes pues si se presta para hacerle un poquito más ahora vamos con lo que es el inner frame aquí vemos es una por aquí tengo la otra hay dos plaquitas para los pies no se ve mal si es bastante plástico para estos modelos porque son bien grandes vemos lo que son parte de la cintura así como otra cubierta de las piernas porque de hecho estos tienen como tres capas para para armar este modelo la placa de los polycaps y vemos el propulsor los propulsores igual viene esto en los dos plaquitas en las vemos vamos que ya los puse al revés luego tenemos otro otro plus que son estas pequeñas mangueritas flexibles que son las que les vamos a poner a los propulsores que unen a la pierna por la parte de atrás están los pies el complemento de la primera placa que puse al principio tenemos parte del back pack están las piezas estos son como de los propulsores así que las mangueritas y aquí tenemos su complemento está el back pack completo así como parte de la de la cintura y la cresta que lleva nuestro que hay de nuevo otra placa que es para él para el gelgo parte de los de los pies la falda así como la estructura que lleva el escudo para poderlo colocar y aquí tenemos lo que es la cabeza el torso los brazos parte de lo que se lleva en los hombros así como las manos articuladas ya por último tenemos lo que es el armamento nuevo por así decirlo que se lanza lanza granadas el mini mini pot de los misiles tenemos las puntitas de los misiles y el lanza misiles y aquí tenemos su complemento que va por acá y como es una caja pues ahí vemos lo que los cuadritos para formar cada uno de estos y por si fuera poco pues tenemos un pequeño tornillo la verdad yo no he entendido ese ese chiste del tornillito pero bueno por algo lo pone banda y no sé qué carajo pero bueno en fin pues eso sería todo amigos este espero que les guste este vídeo unboxing y pues no olviden este hacer sus comentarios dudas sugerencias serán bien recibidas igual síganos en el canal tanto como en la página soy el moris pancela increíble